¿Qué tal amigos? Yo soy Fabio, vocalista de MCM. Estamos aquí en Campos de Paz realizando el rodaje de nuestro próximo lanzamiento que se llama Vuelve a mí. Queremos agradecerle muy especialmente a Campos de Paz por traernos este espacio tan espectacular, toda la escenografía, para que este video quede como ustedes lo van a ver. Aquí los dejo en el making of Vuelve a mí. Hola mi gente, mi nombre es Jonathan Betancourt, yo soy Fabio, yo soy Cabo y somos MCM. Muchas gracias a la Escuela Mayor del Tango por cedernos este espacio tan espectacular. Estamos aquí grabando nuestro video Vuelve a mí, MCM. ¡Gózatelo! ¡Gracias! Con solo una caricia me llevabas hasta el cielo, con solo una mirada me llenabas de pasión. Y ahora que te has ido, no puedo estar sin tu amor, perdí tu cariño y el culpable he sido yo. Oh, vuelve a mí, perdóname, mi vida está incompleta, si no estás junto a mí, no puedo estar, sin tu amor, te necesito tanto, ya no puedo estar sin ti, vuelve a mí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Tan, tan! ¡Fabio! ¡Ese soy yo! ¡Ajá! ¡Dale! ¡Vamos! Extraño tu sonrisa, extraño tus abrazos, extraño la pasión que me dabas al amar. Y ahora que te has ido, no puedo estar sin tu amor, perdí tu cariño y el culpable he sido yo. No, vuelve a mí, perdóname, mi vida está incompleta, si no estás junto a mí, no puedo estar. Hola, yo soy Luciana Montoya, fui la modelo del video Vuelve a mí de M100, agradezco a Producciones Asgard, a Campos de Paz, a La Maquilladora. Y les cuento pues que estoy muy contenta, me sentí muy a gusto durante el rodaje del video, me di un poquito de pánico en la escena cuando estaba muerta, pero bueno, todo lo hice con muchísimo cariño, espero que cuando los vea les guste. Y ya, chao. Mueve a mí, perdóname, mi vida está incompleta, si no estás junto a mí, no puedo estar sin tu amor, te necesito tanto, ya no puedo estar sin ti. Vuelve a mí, vuelve a mí, perdóname, regresa, si te falle perdón, vuelve por favor, vuelve a mí, vuelve, perdóname, perdóname, regresa. Escucha lo que digo, te hablo mi corazón, vuelve a mí.